Ella tiene todo Mi primer amor, mi primera vez Ella es un regalo que tanto esperé Cuando no empezaba ya Y volverte a enamorar Y ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que hay que creer a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ayer es para ti Y que seas mi amigo Cuando estás conmigo al lado Lo tocó todo enloquecer Mi futuro, mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando estás conmigo la niña otra vez Cada beso sabe a quién Es amiga de los dos Pero el amor Jogamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Y aunque me digas que ayer es para ti Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Luchare, 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 luchare Luchare, 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 luchare Luchare, 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 luchare